hola hola bendiciones familia esperando en dios que se encuentren bien la paz de sus hogares familia estoy experimentando el calderito a ver qué tal porque yo te impuesto a cocinar con un tipo de caldero te saben muy diferente a este caldero voy a hacer un poquito guisado ahí a ver qué tal como cocina si es suave si es cómodo si no pega los alimentos bueno ahí está en transmisión de pruébete calderito yo voy a ver cómo el cocina familia y dependiendo de cómo el cocine yo voy a ver si sigo comprando más de este tipo de utensilios si vale o no la pena aquí estoy probando el segundo calderito hay un caldero grande que para cuando uno necesita hacer mucha comida hay otro que usa el sartén para hacer varias cosas y es el segundo caldero este ahora yo voy a avisar unas habichuelas bendiciones familia aquí les sirviendo un poquito de sazón licuado que se compone de ají pequeño de ajo y verdura y un poquito de apio familia mire ya yo lo moví un poquito en la para que comiera el colorcito ahora lo voy a tapar este calderito no necesita una ponchera porque él tiene su tapita él tiene su tapita así mismo entonces vamos a dar un tiempecito y vamos a ver qué tal cocina mi nuevo carderito bendiciones familia un saludo para todas esas personas lindas que siempre están atenta al canal que si youtube no sólo presenta lo busca como debe ser gracia gracia un saludo especial para la señora eva bendiciones eva muchas bendiciones en esta hermosa mañana la habichuela estaban en el congelador están congelados pero ella ahora mismo se van a descongelar con esa calientico que le va a dar y mi cargarito ahora le falta todas unas cuantas cosas voy a dejar que se le congela un poquito ahí está tapado en la vida uno no se puede desesperar ahora tengo cinco cardero con cinco tapas de cristal aparte de la olla eléctrica que también tiene su tapa de cristal yo no me desespero familia en la vida hay que saber esperar ah no que está tapando con ponchera con esto con lo otro yo tampoco lo que sea ahora voy a taparme caldero con su con su tapa de cristal o como la tapa que haya traído y verdad que si nada ahora llegó el momento pero antes no había llegado y yo como quiera soy feliz feliz bendiciones y siempre he mostrado con orgullo mis alimentos porque lo importante es los de adentro no lo que se prepare pero si usted lo puede preparar un calderito con antideherente y un caldero que no se le peguen las cosas es mucho mejor quien no quiere estar cómodo mira el pollito como va familia tiene un colorcito de verdad de verdad está bacanísimo bendiciones hola eduina y rosa como están las rosita de mi canal bendiciones familia mira me gusta el pollo echar un poquito de verdura de hecho a mí me encanta la verdura hay hecho un poquito de ají grande y tengo la cebolla porque la cebolla yo se la he hecho el pollo cuando lo voy a cuando ya lo apago porque a mí me gusta la cebolla que quede crujiente esa verdura cuando ya yo vaya a terminar el pollito yo se la voy a retirar porque ella da mucho gustico pero usted se imagina usted comiéndose una carne que se le atraviese esta verdura no que se vaya de ahí gracias por su participación yo le doy su participación y después para afuera que va ahí está tapadito mamá ahí le eché la cebolla un poquito de verdura la jimón ronja la grande y ahora le voy a echar un chorrito de vieja porque hay que cocinar sano familia entonces le cogí prestada la cucharita a la olla a la otra olla le cogí la cucharita prestada bueno los calderitos parece que van a ser buenos porque veo que veo que se mantiene firme verdad que sí usted sabe cuando no compra algo a veces no lo sabe que caliente puede aguantar entonces ya yo le eché un poquito de 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 verdura de ají grande hay morro y un poquito de vieja para darle ese colorcito ahora le voy a echar su poquito de riz completo familia estos vídeos son un poco incómodos porque que esto barco de luces me daña a veces yo por no buscarlo rápido aquí tengo un poquito de qué qué le parece mira arroz a bichuela y pollo guisado es el menú del día menudo 100% dominicano a este menú se le llama la bandera no sé por qué porque tiene rojo tiene el blanco y la carne será yo no sé ser el azul bueno ustedes me dirán cuál será el azul de la ay dios cuál será el azul porque yo sé que el blanco está bien el arroz la habichuela la roja pero está bien esa es la bandera de nosotros que vamos a hacer aquí tengo un ají monroy tengo un ají grande y un pedazo de cebolla para echárselo a las habichuelas dejemos salvar de una vela rosa oye ese arrocito casi está mi familia muy importante para ese tipo de material de teflón es bueno usar cucharas plásticas o de madera ustedes saben que yo soy media rútica pero una vez portada de rútica todas esas hollitas que yo compraba antiadherentes se me dañaban entonces para evitar esa controversia hay que usar las cucharitas plásticas o la cuchara de madera que de hecho la trae la hollita la trae para que uno si no la tiene sepa que está ahí bueno familia ya mi bandera está digo mi comida mi arroz habichuela y carne aquí estoy en mi olla ustedes ven lo bien que cocina el arroz yo no lo sabía cocinar porque es que hay que estar dándole seguimiento manteniendo bajando el botoncito bueno ahora vamos familia déjenme degustar un poquito de mi de mi comidita de verdad que esa comidita quedó a punto de todo muy rica familia me gusta la comida comerme la caliente así que me queme la lengua si no mala como así siento que no no le cojo el gutico está caliente a cualquiera no le entra bueno familia ahora voy a sacar mis habichuelita aquí a un ladito esto parece un mapa miren que colorcito más bonito le dio el calderito pasó la prueba de la bandera arroz habichuelita aquí vamos a la segunda dos mira muy bien que el pollito se hizo perfecto que voy a sacar y una pechuga amiguita ahora familia que le parece mi comidita del día arroz habichuela y pollo guisado bendiciones hasta aquí este vlog de hoy espero que le guste y recuerde seguirse suscribiendo al canal compartiendo los videos y activando la campanita bendiciones familia